¡Suscríbete al canal! Albert se ha pasado tres pueblos con Violeta Albert ha contado en pleno directo de toda España que Violeta se metió en su cama Y que según él, Violeta tenía una táctica que era liarse con él para dejar a su novio en directo Y de esta manera que la audiencia la dejase en el programa para crear una carpeta Claro, la verdad es que Violeta le ha preguntado a Albert directamente Albert, eso yo a ti no te lo he dicho, yo jamás me he querido enrollar contigo Cuando me metí en tu cama era porque éramos amigos Y Albert, pues finalmente ha dicho que sí, que era verdad Que Violeta estuvo con él en su cama, pero que no hicieron nada de nada Y que ella no le había dicho que se quería liar con él, sino que era una suposición suya La verdad que Albert ha quedado un poco ahí como el machito de la manada Porque a ver, vamos a ver, si a ti ella no te ha dicho que se quiere liar contigo Tú, como es normal, si tienes una suposición, tenla tú Pero no tengas que contárselo a los demás Porque esto ha sido lo que ha desencadenado Que la criticasen, que en su isla estuvieran criticándola Y tachándola de que quería liarse con uno, liarse con otro Para ganar populismo en la isla Y al final, pues Fabio se enfadó con ella y discutió Entonces, claro, la verdad No sabemos muy bien Albert dónde quería llegar también contando eso Porque si tú pasas del rollo y no quieres saber nada de ella Ni quieres tener nada con ella Directamente ni te das por aludión ni lo cuentas Pero si esta mujer a ti no te ha dicho claramente Quiero liarme contigo y tú vas y te quieres liar con ella O dices a los demás que te ha dicho que se quiere liar contigo Pero que tú no quieres Pues la verdad es que esto tampoco lo entendemos Así que pensamos que esta noche Violeta ha ganado puntos Con todas las palabrotas y todas las malas formas que tiene Y en cambio Albert ha perdido muchos puntos Porque haber dicho eso de una chica o de quien sea Chica o chico y haber sido de su propia amiga Y decir esto nos parece muy que muy mal Y bueno, por supuesto teníamos la noticia estrella Y es que Isabel Pantoja quiere irse de la isla Ha dicho que ya se quiere ir antes de la nominación Ha dicho que por favor quería abandonar Que necesita ir a ver a su familia Que ya no aguanta más Y que se quiere ir Pero también hay que decir que Jorge Javier Ha estado muy listo Y le ha dicho Si te quedas en la isla Yo me voy a pasar contigo una semana En ese momento hay que decir Que Isabel le ha cambiado la cara Y le ha cambiado el rostro Y que se ha puesto muy pero que muy contenta Porque ella no se imaginaba eso No se había reído en todo el programa Y justo cuando Jorge Javier le ha dicho eso Ha armado mucha risa Así que no sabemos Que es lo que va a hacer Si finalmente abandonará O finalmente se quedará Pero vamos Lo que es seguro Es que Isabel le ha cambiado mucho Mucho la cara Entonces lo que también nos parece Es que Isabel No sé si dice esto siempre con las galas Siempre cuando hay una gala Y una nominación Porque se piensa que la van a nominar Y la van a echar Y verdaderamente de esta forma Tiene la táctica para decir Que ay no es que me voy Porque yo he pedido irme O verdaderamente es porque se siente muy atorada Y muy nerviosa De que la gente no la quiera Sabemos que ella es una artista Y como es normal Las artistas están acostumbradas A que se deben a su público Y es también normal Que ella a lo mejor sienta Una mayor presión A la que puedan sentir los demás Eso es verdad Que también desde el canal Lo tenemos en cuenta Pero bueno Sea como fuere Parece que Isabel le ha cambiado la idea Y como Isabel se quede en la isla Esta noche Esta semana Segurísimo Que Jorge Javier Pone rumbo a Honduras Y se va para verle Para estar con ella Y nada Enseguida vendremos Con más noticias como esta Pero lo que si queremos Es que nos comentes Y nos pienses a decir Que es lo que opinas De Albert Si verdaderamente crees Que Albert No ha sido un caballero Se ha portado muy mal Contando esa conversación O si por lo contrario Opinas como los compañeros de Violeta Que es una niñata Que verdaderamente Eso era verdad Que es que ella quería cortar Con su novio en directo Y que vamos Que es una estratega Así que Que es lo que piensas Como siempre ya sabes Que en Johnny Channel Nos interesa tu opinión Porque en Johnny Channel Lo importante eres tú 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 Y tú Sois siempre nuestros artistas favoritos Así que anda Ve y dinos ya tus comentarios Y por supuesto Siempre te deseamos Que tengas muy buenas noches Muchas gracias Gracias